El día de hoy el profe nos pidió que iniciáramos el trabajo, con vísperas de que ya vamos a iniciar el torneo el 13 de enero, pero el día 9 en teoría también jugamos el torneo de copa, por lo cual el profe decidió y nos pidió que realmente ya convocáramos a los jugadores para empezar lo que es el ciclo de trabajo de este reacondicionamiento físico, pues yo creo que todos los muchachos que vienen han venido de otros equipos y creo que han venido jugando, entonces el profe solo nos pidió que nos convocáramos el día de hoy. Bueno, pues nos hemos reforzado principalmente en la defensa, vino Quincho Álvarez, el muchacho Pablo Rosas y este Brailín de León, también tenemos en la portería, elegimos a Carlos Rodríguez, queremos tener buenos porteros, buenos defensas y pues adelante está este muchacho Zapata, colombiano, que también militó para Xelajú y para San Arate. Dejamos una base y pues lo que queremos es hacer un plantel competitivo para buscar el objetivo que es ascender a Liga Nacional. Hicimos una solicitud ahora que estamos ya en primera división de que se nos aumentara el aporte a 125 mil quetzales y pues esperamos en Dios, verdad, y ahí sí que el apoyo del Consejo Municipal y nuestro alcalde para que también ellos se pongan a la mano en la conciencia y podamos tener este equipo en Liga Nacional, que es lo que queremos. Primeramente Dios, el 9 de enero, podamos jugar acá contra el bicampeón nacional, que es este Guastatoya y pues obviamente esperando que esos aficionados siempre estén con nosotros y pues agradecidos con ellos. ¿Se ha puesto la presentación oficial? Sí, el día 9, el día 9 que es el partido contra Guastatoya o contra Cremas B, porque todavía no han jugado esa llave, sería el partido para la presentación de cada uno de los jugadores. Hubo muchos rumores de Villaluz, ¿sí se asegura de estar con el equipo? Bueno, hasta el día de hoy no nos ha comunicado nada ni el representante ni él, él pues ha confirmado que sigue con San Pedro, que no le han llegado ofertas fuertes. Yo creo que lo que se está cobrando creo que es justo, creo que también está al alcance del bolsillo de los sanpedranos y pues seguimos con lo mismo que 50, 75 y pues el área general que también sigue con el mismo precio. Porque queremos traer a un hombre valor físico que sea capaz de poder mantener a esos muchachos en un buen ritmo y pues ahí sí que, como su nombre lo dice, prepararlos físicamente bien para que ellos puedan solventar todas las, ahí sí que todos los partidos que se vengan.